¡Hola, hola hermosuras! Espero que estén súper, súper bien. Yo ya me encuentro mucho mejor, como pueden ver. No había podido grabarles videítos, muchas disculpas de verdad porque les he estado fallando con esto de los días, pero de verdad es una locura mi casa. Les voy a hacer un vlog. Está lleno de cajas, la ropa ya la tengo casi toda empacada, ya estuve enferma de la gripa, después no salí de la gripa y ya tenía dolor de muela del juicio, así que ya se imaginarán. Pero aquí estoy con ustedes un día más y el día de hoy les traigo un video de outfits. Y outfits para salir de noche, que al antro, la fiesta, la cena. Y bueno, aunque yo no soy mucho, la verdad, de ir a antros, no tengo como que ropa súper ad hoc para eso, pero creo que la que tengo les puede ayudar, puedo sacarle uso. Y son cosas que yo usaría, que me sentiría súper cómoda. Entonces ya tengo videos, si ustedes gustan pasar a verlos de outfits para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a la oficina, para ir a todas partes. Entonces les voy a dejar los links por aquí para que ustedes vayan a visitarlos si quieren más ideas. Así que bueno, yo las voy a dejar con este videíto, el cual espero que les ayude. Que bueno, ustedes ya saben que pueden adaptarlo a su estilo, a su guardarropa, al estilo que ustedes tengan. Yo solamente soy el ejemplo, así que bueno, espero que les guste. Les voy a dejar con este video. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Ya casi llegamos a las 10.000 Complete Women. Así que muchas, muchas gracias por su apoyo. De verdad, las quiero mucho. Así que ya, ahora sí, vamos con el video. Bye. Bye. Si ustedes ven algún vestido en alguna tienda que tenga este corte, favorece demasiado. Aquellas que tienen el cuerpo ya sea redondo o cuadrado, de verdad, hacen mucha diferencia porque marcan la cintura. Y bueno, este vestido ya traía el cinto, entonces aún más. De todas maneras, si tú dices, bueno, yo no tengo ni el cuerpo cuadrado, ni el cuerpo redondo, este vestido, este tipo de vestidos benefician demasiado. Dan muchas curvas. Si tú eres súper delgadita, te va a dar curvas un tipo, un vestido así. Entonces, pues, aquí está el vestido. Y como pueden ver, es algo que a mí me gustó mucho y dije, qué raro, ¿no? Que estoy combinando el tono café con el negro. Así que vean, no sé si a ustedes les guste. A mí me encanta. Entonces, ahora sí vamos a ver los detalles de este outfit. Empezamos con los accesorios. Y bueno, traigo esta pulsera que me encanta. Esta es de Charlotte Russe y estos aretes larguísimos, que bueno, son los únicos largos que tengo. Y estos los pueden encontrar de este estilo en Aldo, donde venden los zapatos. La verdad es que a mí me fascinan, me encantan. Y no estoy llevando collar por el corte que tiene este vestido. Estoy utilizando este cinto que trae como esta aplicación aquí. Es negro. Y bueno, extrañamente combina con este tono café. Y como pueden ver, tiene unas bolsitas el vestido, lo cual favorece mucho a aquellas que no tenemos mucha cadera. Hermosas, este es el segundo vestido. Y bueno, este vestido también es muy simple. Pero la verdad es que yo casi siempre me voy por cosas, o por ejemplo, vestidos, o faldas, o blusas, muy sencillos para poder añadirles accesorios. Y que no sea como que demasiado el vestido exagerado, el collar exagerado, etc. Entonces, este es un vestido negro con líneas blancas, lo cual lo hace súper neutral, súper combinable. Y eso a mí me encanta, porque le puede sacar un sinfín de usos. Y bueno, si te lo pones varias ocasiones, pero lo accesorizas diferente, pues no van a decir, ahí viene el retrato de Ale, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que favorece mucho este vestido es que a pesar de que es muy pegado, las líneas camuflajean un poquito esta área. Porque la verdad es que, aunque ustedes digan que yo estoy delgada, tengo panza y no me gusta para nada. Entonces, este vestido lo camuflajea súper, súper bien. Y si fuera negro, mucho mejor, de verdad. Tengan un vestido negro en su guardarropa. Yo no lo tengo, pero estoy en busca de él, así que yo también seguiré mi consejo. Entonces, vamos con los detalles de este outfit. Escogí este collar porque es un tono totalmente contrastante de lo que es el negro y el blanco. Y es este tono menta, pero tú puedes elegir cualquier tono, incluso si es rojo, cualquiera. El que usemos colores neutrales nos da oportunidad de poder utilizar cualquier color. Así que este es dorado con menta. Este lo compré en Charlotte Rose, al igual que las pulseras. Las pulseras, como pueden ver, todas son doradas, simplemente de diferentes texturas o diseños. Pero mi recomendación es esa, simplemente añadir ya sea aretes o pulseras, solamente en dorado. O si tu collar tiene el tono plateado, pues eliges los demás accesorios en plateado. Hermosas, este es el siguiente outfit. Y bueno, ahora estoy utilizando falda y blusa. Esta falda es negra, mega básica y esta blusa, pues es de botones, de gasita. Y la verdad es que para mí este outfit es sacapuros, de verdad. Si tú tienes una falda negra y tienes varias blusas que tengan como que detalles bonitos, de verdad, si las combinas, te van a sacar del apuro siempre, siempre. Nada más con unos tacones, pero de verdad, si tú ves blusas así que digas, ah, está bonita, pero ¿cuándo me la voy a poner? Cómprala, porque algún día te va a sacar del apuro. Créeme, te vas a acordar de Ale. Entonces, pues, a mí me gusta mucho utilizar este tipo de outfits, que sea falda y blusa. Me encantan, me encantan. Así que yo les recomiendo que encuentren algunas blusitas así de gasita. Y ya ven, no sé si vieron el video de outfits para oficina o el de outfits para Navidad y Año Nuevo. Yo las uso mucho, de verdad. Se pueden adaptar a cualquier outfit. Entonces, pues, vamos a ver los detalles de este outfit. Ok, en esta ocasión, el accesorio principal está siendo esta blusa por sí sola. Vean, tiene unas aplicaciones aquí. Trae como encaje y en esta parte ya empieza a ser en tono blanco. Y de accesorios estoy utilizando esta cruz, este anillo, que me encanta. En Forever 21 lo pueden encontrar. Y esta pulsera en tono negro con dorado. Que, bueno, obviamente usé dorado por la blusa. Esta es de Charlotte Rose. Muy sencilla, pero también con aplicaciones. Así que, este es el accesorio. Ok, último outfit. Y este outfit es de, bueno, mi favorito. De verdad, mi favorito. Porque, bueno, ya tengo esta es la segunda blusa tipo peplum que compro. Que es de estas que se enmarcan en la cintura y después se forma como un holancito aquí abajo. Y estoy utilizando la misma falda negra que les digo, les puedo sacar del apuro. Y no sé si ustedes vean, pero parece que es un vestido. Y de verdad que me encanta. De verdad, cómprense una blusa tipo peplum. Porque también ayuda a aquellas que no tenemos mucha cadera. Para aquellas que son de tipo cuerpo, de tipo cuerpo, de cuerpo redondo, de cuerpo cuadrado. De verdad, nos saca curvas. Nos hace bonita forma. Así que yo se los recomiendo. Y bueno, este es un outfit que lo ven completamente negro. Simplemente estoy utilizando una pulsera en tono rojo. Que, bueno, ustedes pueden utilizar ya si quieren un collar rojo. Algo así como que le dé fuerza al outfit y no se vea muy simple, aburrido, negro. ¿Verdad? Entonces vamos con los detalles del outfit para ver si les convence. De accesorios estoy utilizando este piquito. Que creo que si alcanzan a ver. Es dorado. Otra vez el anillo de cruz. Y esta pulsera en tono rojo. Me encanta. Trae esta aplicación en tono dorado. Y le da un tono de color a este outfit. Esta blusa, vean, es algo que me enamoró. Trae encaje en lo que es la manga. A pesar de ser de algodón y súper sencilla, esto la hace ver súper bonita. Así que es súper combinable también al ser negra. Y le da un toque femenino con este encaje.